Vamos con nuestra compañera, María Alejandra Díaz, quien se encuentra con la noticia con la coronel Olga Patricia. María Alejandra, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues hace pocas horas se registró un hecho en donde se encontró una recién nacida abandonada en unas escaleras. Pues para ampliarnos esta información me encuentro con la coronel Olga Patricia Salazar, quien nos va a ampliar un poco la información. Muy buenas tardes, coronel. ¿Y qué fue lo que ocurrió con esta recién nacida? Sí, buenas tardes. Los hechos se dieron en la noche de ayer, hacia las once y media de la noche. A través de la línea 123 recibimos la llamada de una ciudadana quien manifiesta que en el barrio San Vicente, frente a su casa, ha sido abandonada una bebé recién nacida. Inmediatamente es atendido el caso por el cuadrante 17. Quienes llegan al lugar, abrigan a la bebé en una cobija, en una chaqueta y en su motocicleta. Es trasladada a un centro médico. Gracias a Dios recibió una atención inmediata. La bebé está estable y está sana y salva. ¿La bebé fue trasladada a qué clínica o a qué centro médico? Está siendo atendida en el hospital La Victoria, donde está recibiendo toda la atención médica. ¿Esta bebé cuando la encontraron? ¿Estaba sin ropa? ¿Estaba con ropa? ¿Cómo la encontraron? Sí, la bebé estaba debajo de unas escaleras y estaba desnudita. Gracias a Dios y al llamado oportuno de la señora residente de esa casa y a la atención inmediata que el cuadrante le prestó, fue trasladada la abrigan con una chaqueta en sus brazos y en la motocicleta es llevada a este centro médico. ¿Ustedes han sabido algo de los padres de familia? Fueron radicados actos urgentes en aras de iniciar la investigación correspondiente. ¿Qué llamados sale hacia la sociedad y más que todo a los padres de familia que hagan a sus hijos? Bueno, esto es un llamado a los progenitores, a papá y a mamá. Hay centros especializados donde reciben a los niños, pero este caso no debe darse. Gracias a Dios aquí hubo una reacción inmediata, tanto de la señora, de la residencia como de la Policía Nacional. Pero es llamado a que pensemos en que tenemos que salvaguardar nuestros niños, niñas y adolescentes, que los entreguemos a las instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando nosotros no queremos responder.